A ver, pero primero dime por cuál vota, si azul, violeta o zoom de Soda Estéreo. Ah, exactamente. Por la de Soda Estéreo. Por la de Soda Estéreo, ok, este es el primer voto y cuál no la querías. Pero, a lo que íbamos a votar, este por domingo. A la de manos al aire. A la de manos al aire, por favor ponla y manda saludos a Club de Nélix Furtado que te está escuchando todo el club. Ah, buena onda. Pendiente del nuevo sencillo, somos el club oficial, apoyado por la disquera, entonces estamos pendiente del nuevo sencillo, manos al aire de Nélix Furtado. Hora de vientos, pues saludos a todo el club oficial, ¿cómo se llama? Es Nélix Furtado en México, el club oficial, ¿se puede ver la página? Sí. Es www.nelixfurtado.com.mx, ahí se pueden escribir y bueno. Órale, pues ahí está, ahí está el mensaje para todos los que quieran ser fans de Nélix Furtado, ahí está la página. Vientos, gracias Bob. Desde ayer a mediodía estrenamos esta rola a todo el mundo, manos al aire de Nélix Furtado en hoy 89.7, ya a las 11 de la noche con 5 minutos. Ya después lo oíste en cualquier parte, ¿no? Sorry, como siempre. Igual, igual está como la noticia de Michael, la vimos antes que nadie aquí en hoy 89.7, ahí desde el tiburón, en punto como a las 5 y 10 ya estábamos dando la nota. Fíjate. No, antes, ¿eh? Porque más o menos la nota salió como esa. Bueno, este, digo, no es por presumir, pero pues es oye, ¿no? Oye, esta rola me pareció muy bien. Gracias. 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 Gracias.